... Bueno muy bien todo al parecer Perfecto Pero estos vatos de que se murieron de COVID o que pedo wey? No habían matado al Pakuso wey AHHHHH LA VERGA Que pedo wey No man, este es el vato No wey ya no me vamos a subir a la tronca wey esta embrujada wey La embrujada la tocame Que pedo wey Que pedo wey